En Pensilvania, el FBI y la policía local ya buscan a dos mujeres que intentaron robar un banco vestidas de monjas. Los hechos ocurrieron en la cercanía de la localidad de Tarnersville y los testigos describieron como dos mujeres eran de origen hispano y eran las responsables de los hechos.